Segura, oye, segura, vamos, segura, segura, vamos Sí, 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 oh Juana, Juana, la Murana Vamos, cabrera, vamos Vamos, cabrera Seguro que sí Vamos, cabrera Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Fijit a la rueda, sigue. ¿Y qué? Porque yo empezaba a bailar, que me di a... ... que se pone a la tumbada, no va a ser hasta su rama. ¡Vamos, tírate! Hay que estar aquí sin la tura, sin la tura, no hay que tener aquí, ... que se ha de la juventud, porque bailando desde el día o donde quiera... ¡¡Vamos, carribe y saca! ¡Vamos, chavir! ¡Ey! 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 ¡Vamos, chavirá! ¡Vamos! No sé cómo es la gana. Con este rico ritmo, saboroso como jugo de manzana. No sé cómo es la gana. Su para la mano, su para la mano con cara. No sé cómo es la gana. Para ser la gana. Tiene que bailar como ella. No sé cómo es la gana. ¡Oye! ¡Aplausos, pasillos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Hoy la gana. ¡Vamos! ¡Oye! Tú sabes quién llegó, quién, 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 quién! ¡Avara! y con el reto claro que sí esto está rico me pícalo me pongo una rueda y me empezaba a bailar no me veía esa bolera me pongo a la me pongo a la tazura y me pongo a la tazura vamos porque baila van a poder ir a donde quiera hey 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 vamos a ir vaya como a la tazura pero que ve tu tazura como a la tazura vaya como a la tazura no hay de maripa no hay de maripa vaya como a la tazura si, si, si esto es para mí vaya como a la tazura que a veces un proceso y ¡Baila como Bananacuba! 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 ¡Suscríbete al canal!